Y no cortar así por encima. El otro lo estaba haciendo un poco más grueso porque no era un trabajo fino en absoluto. Era simplemente ir conteniendo, conteniendo, conteniendo para conseguir ramificar determinadas zonas. Y ya está. ¿Por qué? Vamos a repasar un poco. ¿Por qué? Hay que abonar los olmos los 365 días del año. ¡Chio! Este acebuche va a ser la bomba. Me va a dar un coraje vender estos árboles cuando estén hechos. Después de dedicarle 5 años de mi vida a todo mi cariño, ilusionarme con ellos, verlos desarrollarse, trabajarlos, mis mejores esfuerzos y mis mejores conocimientos puestos para ellos. Para luego que te lo lleves tú. Vamos, hombre. Mira, esto va a ser la caña. La mega caña. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsaiología dentro de la escuela de Bonsai Online. ¡Qué de cosa, es verdad! ¡Qué nivelazo! Bueno, hoy vamos a hablar de los esquejes. Yo, como es un vídeo, parece que es un truco de magia, ¿verdad? Esto que hacen mucho los magos, ¿verdad? Yo, como este vídeo ya lo hice hace mucho tiempo, el de los esquejes, pues os voy a poner unos fragmentos del vídeo que hice antaño sobre los esquejes. Collito, que se le dice en mi pueblo. Y después os voy a poner la... Estoy viendo a Mary, que está así como pensándose en morder mi ficus caracol. Os voy a poner la explicación científica de mano de Juanlu, del biólogo, que es quien va a explicar el cómo y el por qué funcionan los esquejes. Recordad que esto no es opinión, esto es ciencia. Es información y es irrefutable, al menos de momento. ¿Puedo seguir, por favor? Vale, venga. Venga. ¡A luego, campeón! Venga, déjame ya, anda. Bueno. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de hacer un esqueje es qué árbol vamos a esquejar, qué especie de árbol vamos a esquejar y si se esqueja bien, si no se esqueja bien y más o menos cuando es la temporada de esquejarlo. La temporada normal para esquejar todos los árboles es en primavera u otoño. No podemos esquejarlo, fijaos que esto es una cosa muy de lógica, en el momento que os lo expliquen lo vais a tener claro y no hace falta memorizar ni datos ni calendario de trabajo. No podemos esquejarlo ni cuando el árbol esté totalmente parado, que sería en pleno verano o en pleno invierno porque el esqueje se pudriría antes de emitir raíces, ni podemos esquejarlo cuando el árbol está muy disparado porque entonces evaporaría más humedad por las hojas de las que el árbol es capaz de suministrar porque no tendría raíces. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio, ni muy disparado ni muy parado. La mayoría de las plantas que utilizamos comúnmente para bonsai se pueden esquejar, los que no esquejan prácticamente nunca, vamos, hay algunas variedades de pinos que sí esquejan pero difícilmente, o sea, como norma general vamos a decir que los pinos no se pueden esquejar, no merece la pena, es que no recuerdo cuál era, en Japón sí que hacíamos esqueje de un pino en concreto pero no me acuerdo, super sencillo, cogemos una ramita que queramos esquejar, en este caso casualmente ha sido un ficus, no tiene nada que ver conmigo. En este caso casualmente ha sido un ficus, si os fijáis le he dejado una ramita aquí abajo, esto ya lo expliqué en algún vídeo y esto viene también en mi libro. Bueno, ¿por qué hacemos esto? De esta manera utilizamos esta ramita de ancla para que el árbol no se mueva. La forma de hacer el corte, podemos hacer el corte recto o podemos hacer el corte un poco en bisel. Si en el caso de que hagamos el esqueje podemos, cuando lo cortamos de la rama, podemos en vez de hacer un corte limpio romperlo un poco, a ver, es que no lo voy a hacer con los dientes, pero bueno, es que esta tijera está demasiado bien afilada. A ver, vamos a ver, si podemos coger y romperlo un poco, es que es demasiado así. Y podemos romperlo un poco de manera más natural. Facilitamos también la emisión de las raíces, no así tal cual, pero bueno. Yo casi siempre, y sobre todo en el caso de los ficus, que no dan ningún tipo de problema, los corto así un poquito en bisel y ya está. Y si no, los arranco y con la rotura natural suelen salir mejor. Es importante en el caso de los esquejes que utilicemos 100% a cada man. Es importante en el caso de los esquejes utilizar macetas que sean un poco profundas, porque si utilizamos una bandeja muy plana, el árbol no tiene superficie donde agarrarse y es más fácil que se mueva. Así que mejor una maceta profunda. Lo que lavamos un poco en diagonal y fijaos con el viento que hace ahora mismo, que es horroroso, el árbol ya no se mueve, está anclado con su propia ramita baja. Esa rama baja, por supuesto no contamos con ella para el diseño, porque lo más normal es que si estas ramas, si estas hojas, perdón, no salen adelante, es que se pudra y desaparezca. Si se pudre la rama dentro de la tierra, no tiene ningún tipo de problema. Se compostaría, se convertiría en desecho orgánico e incluso sería beneficioso. No es ningún problema por el tema del compostaje. Muy buenas a todos. Como acaba de decir David, nosotros vamos a hablar hoy sobre los esquejes. ¿Qué son los esquejes? Es una forma que tenemos para reproducir una planta que es a través de estacas. Las estacas pueden ser de tallo, pueden ser de raíz, incluso pueden ser de hojas. Cuando estas estacas las ponemos en condiciones favorables, o sea, una temperatura ni excesivamente alta ni excesivamente baja, sino la que necesita esa especie en cuestión, y sobre todo una sobresaturación de la humedad, hace que en raíces, se creen raíces adventicias, raíces nuevas, y estas raíces, bueno, una vez que ya tienes las raíces, pues ya puedes plantarla y tener una planta nueva que es genéticamente idéntica a la planta madre. Para que suceda esto, tiene que suceder una serie de pasos. El primer paso, una vez que ya hemos cortado la, la, imaginaros, ¿no? La rama, la hemos pinchado y la hemos puesto en unas condiciones favorables, es la desdiferenciación de las células. En el caso de las especies leñosas, que son las que vamos a utilizar nosotros, son las células inmediatamente después de las del cambio, ¿vale? Recordaros del cambio. En los vídeos de David habréis visto un montón de veces que hablas del cambio, incluso lo han mostrado en vídeo. Bueno, ¿qué es la desdiferenciación? Cuando se está formando una rana, una rana, cuando se está formando una planta o una rama con M, lo primero que sucede, hay una serie de células que se llaman células meristemáticas. Las células meristemáticas son el equivalente a las células madres de los animales. Son células que se pueden diferenciar en cualquier caso, en cualquier tipo de células, dependiendo de lo que necesite. En células vasculares, o sea, del phloema, en células parenquimáticas, en células del cambio, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas células que ya están diferenciadas, se tienen que desdiferenciar para volverse a ser células meristemáticas, ¿vale? Una vez que se ha desdiferenciado, lo que hacen es esas células convertirse en células iniciales de raíces. Esas células iniciales de raíces se van dividiendo y se van formando los primordios de raíces, que a su vez va a ir creciendo, formándose ya lo que es la raíz nueva. En este proceso se utilizan, o sea, intervienen diferentes hormonas que ayudan a la formación de las raíces. La más famosa, la auxina. Bueno, nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones hablar de las hormonas enraizantes. Bueno, sobre todo llevan auxinas y etileno, que son los dos componentes que más favorece la formación de raíces. Y a su vez, las auxinas favorece la formación de etileno, y este etileno también favorece la formación de raíces. Otra cosa, otro factor que favorece la formación de raíces, son las sacarosas, los azúcares endógenos. De hecho, si tú tienes unas flores o unas ramas metidas en agua, si le echas azúcar te va a durar mucho más. ¿Por qué? Porque eso va a servir como de nutriente para la planta y también como un factor de enraizamiento. Igual que hay factores de enraizamiento, también hay factores que perjudican la formación de raíces, como por ejemplo, quitar las yemas. Si tú coges una estaca de una rama cualquiera y le quitamos todas las yemas, lo que estamos haciendo es no darle posibilidad a la planta de que se desarrolle. Quiero decir, por muchas raíces que vaya a desarrollar, imaginaros que desarrolla las mejores raíces que habéis visto en vuestra vida, si no tienes yemas de donde sacar un ápice y sacar ramas y sacar hojas, no ha sido absolutamente para nada. Por lo tanto, si quitamos, vamos quitando todas las yemitas o sin querer vamos a quitar las hojas y arrancamos todas las yemas, esa estaca no va a enraizar de ninguna de las formas. Hablando de hojas, ahí también hay una cosita que hablar. ¿Por qué quitamos o por qué en ocasiones quitamos las hojas de la planta? Mira, os voy a decir un secreto, que no es secreto porque es ciencia. Las hojas es un factor importantísimo que favorece la formación de raíces. Y ahora me diréis, bueno, ¿entonces por qué hago yo quitando las hojas cuando voy a pinchar las estacas? Bien, por las hojas se transpira. Por las hojas, imaginaros una cañita o una pajita o no sé cómo es, eso que utilizamos para beber en los vasos, ¿vale? Eso está lleno de agua, eso imaginaros que es un gas vascular de la planta. Si yo voy chupando de arriba, va cogiendo de abajo, ¿verdad? Si aquí cortamos y sigo chupando, eso se va a ir vaciando, vaciando, vaciando hasta que desaparece. Pues algo parecido pasa en las hojas. Si yo no lo tengo en un ambiente extremadamente húmedo, la hoja va a ir transpirando y va a ir agotando el agua que hay en la estaca. Cuando la estaca está seca, está deshidratada, se acabó. Ya no hay reacciones químicas, ya las células empiezan a morir, no enraizan y se va todo al traste. Entonces, si yo la estaca la estoy pinchando al aire libre, ¿vale? O alguna maceta que se va a quedar al aire libre, es mejor quitarle la mayor cantidad de hoja para que transpire lo menos posible y la estaca tenga tiempo suficiente antes de deshidratarse de formar las raíces, ¿vale? Pero si lo metemos, por ejemplo, en los famosos propagadores de esquejes que tienen una cupulita con agujerito, el aire que está ahí dentro está sobresaturado de agua, ¿vale? Es como si tuviéramos la boca llena de agua y ya no podemos seguir chupando de la pajita. Si no podemos seguir chupando de la pajita, el agua se va a quedar ahí indefinidamente, ¿vale? Entonces, sí que podemos dejar las hojas porque no va a transpirar, no se va a secar la estaca y además de las hojas van a llegar factores muy, muy, muy potentes para la nueva formación de raíces. Os he hablado antes, ¿te acuerdas? De la diferenciación celular, de esas después se forman las primeras células iniciales de raíces y de ahí se forman los primordios de raíces. Bueno, esos primordios, esos cúmulos de células, en ocasiones ya lo tiene la planta. Ya lo tiene, cuando se está formando la planta nueva, ya tienen esos primordios de raíces. Entonces, en condiciones favorables, directamente se desarrolla la raíz, no se necesita esos tres pasos previos. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? El ficus. El ficus, cuando hay condiciones favorables para la formación de ese tipo de raíces, directamente se desarrolla la raíz y punto. Por último, quiero hablaros de qué parte de la planta madre tengo que coger para garantizarme una mejor garantía de éxito de la formación de esqueje. Bueno, acordaros de que muchas veces hablamos de la reserva de las plantas. La reserva de las plantas es en forma de hidratos de carbono. Entonces, si cogemos una zona muy nueva, ahí va a tener demasiado poco, va a tener muy poco hidrato de carbono. Entonces, va a tener muy poca reserva y, por lo tanto, poco tiempo para poder fabricar ese tipo de raíces. Entonces, lo más probable es que se nos muera. Si cogemos trozos de ramas o de plantas que sean muy viejas, ahí las células le van a costar muchísimo más hacer la desdiferenciación. Y, por lo tanto, va a ser complicado que también enraíces. Lo ideal es coger de las ramas más o menos jóvenes la parte más pegada al tronco. Esa es la ideal, porque esa va a ser la que sea más gordita, va a ser joven, pero a su vez va a tener una gran cantidad de acúmulo de hidratos de carbono, que le va a servir de nutrientes para poder tirar con fuerza para crear las raíces. Podríamos seguir hablando de diferentes técnicas de estegados, de cuál es la mejor época del año para hacer ese tipo de esquejes y tal, pero yo creo que no es la función de estos tipos de vídeos. En esta sección lo que yo quiero comunicaros es el fundamento de por qué hacemos lo que hacemos. Y no he de explicar técnicas y todo eso, que bueno, ya David lo hace más que de sobra y seguro infinitamente mejor que yo. Y nada, un abrazo. ¡Gracias!